Esa parte Yo voy a tratar de ubicarme y 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 en el caso de usted está saliendo un botoncito azul, no? si ya, quíquense botoncito azul ya, lo que pasa en mi caso como yo ya le instalé el programa me dice, tú ya lo instalaste para que ya no te voy a dar el botón azul en su caso si de ustedes sí, ya al salir el botón azul dice next hagan clic en next o sea, siguiente a ver, a ver, ahorita voy por ahí y a los que le ha salido next hay dos opciones, no cierto? en la parte yo acepto la primera cierto? si que hago? si ahí dice yo acepto ah primero que dice que yo acepto yo acepto ah, exacto, ya se dio cuenta acá nuestra amiga si eso te va haciendo la instalación paso a paso ya 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 ahora ponle next ya si sale next va a aparecer una opción en algunos dos voy a pasar el caso de el caso allá en el caso en alguno va a salir ABCD BWBW así es si Gracias.